Muy buenas chavales, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy os traigo una partidaza jugando en el nuevo evento que han metido ayer, en el evento de King Kong contra Godzilla, que bueno, al final no es King Kong contra Godzilla, pero bueno, el evento este que está muy muy guapo, cada vez que lo juego más y cada vez que me entero más de este modo y cómo funciona, me mola más. Y bueno, a todo esto vais a ver un early brutal, yo creo que el mejor early que he hecho en peak, se lía brutal, no sé cuánta gente y cuántas parties hay en peak, como sabéis esto es como un resurgimiento, entonces vuelven a salir los enemigos, entonces vuelven a caer en peak y es una auténtica locura. Es un partidón, estamos jugando con el arma guerra y la STG, así que nada, vais a ver el final, una partidaza, espero que os guste mucho, suscribiros si no estáis y nos vemos en la próxima, chau chau. ¡Vaya motivada llevaba el pavo este encima, tú! ¿Batido? ¡No! ¡Me vas asaltando, tú! ¡Vaya follada! ¡Qué putada! ¡Guau, guau, 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 guau! ¿Tenéis una parte entera en la mierda hacia delante, vosotros? Sí, sí, sí. Vale, se ha pirado, se ha pirado el pavo. ¿Arriba está safe? No lo sé. ¿Dale, estoy yo? Sí, 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 está, está. Voy sin arma, eso sí. ¡Calla gente! ¡Calla gente! ¡Calla gente! ¡Calla gente! ¡Vaya por este! ¡Tú chavales! Estoy flipándolo ahora. ¡Es un arma, tío! Tiro caja de muni. ¡Hostia! ¡He desbloqueado la MP esa, tú! ¿Qué fue un ar? ¿Qué fue un ar? ¿Qué fue un ar? Un puto L que se ha estallado. Creo que me palmo por el compi, pero bueno. Yo palmo. He tratado a uno. No sé, parte la pierna, tío. La peña tiene una suerte. Hago yo eso y me parto la pierna, seguro, vaya. ¡Hostia! Si palmas tú palamos, gargueras. ¿Todo esto todo por dentro? ¿Vale, salgo? Tengo gente arriba, eh. 100%. ¡Hostia! ¡Me he desbloqueado! ¡Todo equipo aquí abajo, tío! Yo me voy a un... Bueno, que es uno también. Ya me lo suelto, tío. Bueno... ¿Por qué salió aquí? ¿Tienes otro más o qué? No sé, ha batido ese ¿Tengo otro adentro? Aquí hay dos Abatido Otro más Abatido también Arriba, en el top hay uno Vale, me curo ¡Devante! Vaya tryhardeada tú, ¿eh? Sí, sí, el King Kong va a tryhard Tú arriba Lo rompo, lo rompo win a ese Me sube Ah, no, se me ha reseado este Se me ha reseado los dos ¿Tengo? 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 No ¿Tengo un nuevo A-V? ¿Tengo un nuevo A-V? Tiro uno Me pillo otro Tiene una aquí arriba No Y voy a acompañar algo, ¿eh? Tengo dos Tengo mucha peña Doy pre de fiesta también, ¿eh? Falta el de la derecha, Javi Hostia Me... Buah He tenido que saltar, ¿eh? Me iba a champar ¿Bueno? ¿Sue un pie volando? Buena lo que tenemos aquí, tú Voy a matar a ese primero ¿Tú tengo gente por aquí? Tengo gente de arriba Tú tienes que matarme al de arriba, ¿eh? Sí, 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 sí Vale Lo mato Roba bala esa Bien robado, sí Tengo aquí a otro Una puta bala, eso Tengo aquí a otro ¿Tengo aquí a otro, tío? Tengo aquí a uno dentro Ah, me han visto Merda ¿Tengo dos, yo? Van a la caja, eso, ¿eh? ¿Vale? A la de arriba ¿Dónde está exactamente? Tengo tres Arriba, arriba ¡No! Estoy... He estirado la mierda esta, tío Menudo puto desgraciado, tío Creía que llevaba UAV, tío Y se me ha puesto la racha de mierda Joder Y me matan estos shops, tío Joder, esto Vamos a coger la aventura Ya que estamos Me ha muerto este ¿Dónde tienes gente, Javi? Te puedo tirar un bombazo, ¿eh? Eh, no, no Tengo en mí, vaya Justo en mí Tengo gente Me tomo paz No Me han matado dos parties, tú Mío, ¿eh, Winn? Lo puedes jugar tú ahí ¿Vale? A ti, dos, tres Ahí está un floss ¿Y me da puntos eso o no? No, no me supo Hostia, tenemos uno aquí No puedo ¿Por qué? ¿Por qué no me ha dejado tirar esto? Hostia, de atrás Yo estoy muerto ¡No! ¿De dónde? De atrás, atrás nuestro Donde el S ¿Dónde el bicho ese, tú? Por aquí, no sé No, estoy muerto Yo me voy, por aquí ¿Ha batido, ha batido? Bueno, bueno, bueno Bueno, tengo la caja Ahí está la caja en el centro de la zona, yo Menos mal que no se ha tirado las piedras Ah, me tienes que venir a revivir Voy a tirarme Hay gente ahí, ¿eh? Uno más Me mata, miento Guay, Wulat desactivado, tío Vamos, vamos, vamos Está bueno Tiene dinero el Giri ¿Hay tienda? Tengo los otros dos aquí, tú El Giri no sabe lo que hace Me has pegado un bombazo, tú El Giri está cerca de la tienda Hablarle, si no, ¿eh? A lo mejor que tendrá micro ¿Can you rest? Sí, vea que tiene la corona ahí Hostia Tiene tres Buah, la que tiene liada ahí Me juga first strike Ah, vale A menos me escucha Yo creo que me había caído un bombazo Cuidado, es que te matas, ¿eh? Oh, ha matado a... ¿Cómo le coleo al Giri? ¿Cómo le coleo al Giri? ¿Cómo le coleo al Giri? Ah, aquí, aquí, aquí One in green, one in green, I think ¿Cómo le coleo al Giri, eh? Eh, ¿can you rest? Hombre, ahora que no restes No, hijo de puta Después de los coos que le he pegado Uh, a mí me queda poco para la racha, ¿eh? Yo la tengo, yo la tengo Me voy a la caja ¿Puedo ir a la caja? No lo sé Hay gente aquí arriba, ¿eh? ¿Qué lagazo, tú? Eh, esto, yo tengo balas de Muni, tío Yo también, yo no tengo nada ¡Hostia! Me la sé, lleva fresca Necesito balas de Muni Y me pido la rachita ¿Balas de Muni? Balas de Muni Es que el King Kong aquí está Vale, tengo, 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 Javi, tengo Vale Vale, voy a interpelarme la racha yo ¿Pero has tirado caja o qué? Sí, sí, la de Muni, la de Muni Eh, matamos al turmo con las rachas, ¿eh? Hay gente aquí No, me ha matado, tío Joder Eh, espéjame, nos quedan dos solos, ¿eh? Vale, pues uno está en azul ¿Uno en azul? Le voy a tirar a Godzilla, ¿eh? Ah, tíraselo, tíraselo En el rombo hay otro, en el rombo hay otro, ¿eh? Vale, vale Hostias, pero se lo has tirado muy, se lo vi para el barco, ¿no? Pero qué coño, qué mal se lo he tirado, ¿no? Lo he tirado fatal No, no me podía hacer las 30, tío Lo tengo yo aquí ¿Dónde coño? ¿Eso es un tío? No, no, no mates, no mates, no mates Eh, don't kill, don't kill, don't kill, don't kill Soy yo, soy yo, soy yo De acuerdo, está muerto el G Raven ¿Le tiró un King Kong Ajo? Venga A ver, un segundo Te lo marco No me quiere disparar a mí Está aquí No te lo puedo marcar Has tirado a Godzilla, tú Pero Es que no había dado que estaba tirando Pero yo te había ido a tu lado ya Cuidado, ¿eh? Se puede escapar Eso tarda mucho, ¿no? ¡Viva la mira! Es que no me salía que estaba tirando No me salía ni el redondez ni las flechas Me salía como... Como nada, ¿sabes? Como si no tuviese nada Y digo, pues será el King Kong Que el King Kong me sale primero siempre Vaya dos rachas hemos tirado Los dos, ¿eh? Dedito Valence de Muni Valence de Muni Vaya lamentable, ¿eh? Las rachas que hemos tirado, la verdad Un poco lamentable O sea, lo del early ha sido una auténtica locura Hasta lo tengo que sacar Porque no he grabado el early, tío Tremendo